Llegar a los Bacroms es algo que pocos pueden lograr, a pesar de que muchos quieran, es algo que sucede prácticamente de la nada. Y es extraño, ya que parece que cada vez son mayores los deseos de visitar este inframundo infinito, aún sabiendo lo que eso conllevaría en cada uno. La locura, el arrepentimiento, y como no, la falta de esperanza. Llegar a los Bacroms Uno de los retos que presentan los niveles es la idea o el deseo de querer escapar, buscar una salida a pesar de que frente a ti vayan cientos de entidades. Y con tantos niveles, uno pensaría que todos son diferentes, con estructuras distintas o entidades exclusivas. Cuando absolutamente todos los niveles comparten algo en común, lo cual es tener una salida, por más difícil que sea, siempre hay una puerta que te permitirá avanzar. Al fin y al cabo, si vas a morir, mínimamente que sea peleando por tu vida, aunque tengas que correr 10 kilómetros, ser torturado con tus errores del pasado o tener que luchar contra un dragón en una cueva. Si ves una luz a lo lejos, avanza, quizás no sea nada, pero, ¿y si lo es? Tu vista está borrosa, quizás sea un efecto del nivel, una mera alucinación, o tal vez sea porque tu cuerpo ya no puede continuar más. No te culpo, luego de pasar odiseas en niveles, penurias y conflictos que desearías olvidar, yo también querría terminar con todo de una vez, solo para dejar de sufrir. Por tan solo un instante, olvidaste la razón por la que estabas ahí, lo que antes tenía color, ahora es tan solo una sombra oscura, la cual está vacía, pero a su vez llena de emociones que solo tú logras ver. Bastaría con cerrar los ojos tan solo un segundo y suprimir lo negativo, para que al fin puedes respirar un aire puro, sentir la luz solar en tu rostro, y los sonidos tan agradables que no querrás abrir los ojos nunca más. Pero deberás hacerlo, tan solo para ver el cielo azul bajo tus pies, parado sobre nubes de las que nunca caerás. ¿Acaso no es un sueño? Pensarás confundido. Viendo las piscinas y la tranquilidad envolvente que hace que este nivel parezca un paraíso escondido. Como aquel manantial olvidado en medio de un desierto infinito. Huele las flores, aliméntate, relájate y contempla aquel hermoso cielo que alguna vez viste y nunca pudiste tocar. Ese cielo representa la felicidad, la esperanza que logras sentir luego de mucho tiempo. Tanto tiempo desilusionado ha hecho que olvides su sensación, aquella con la que comenzaste tu aventura y pasaste cada nivel con la creencia de encontrar la última puerta. Y tal vez lo consigas dentro de unos días, semanas, meses o años, eso nadie lo sabe, pero lo que sí sé con certeza es que si no lo intentas, nunca obtendrás tu respuesta. Así que, en lugar de lamentarte al ver en donde estás, enorgullécete al ver todo lo que has recorrido, mira el pasado como un aprendizaje personal, y nunca olvides que, incluso en el peor de los infiernos, aún hay esperanza. Gracias por ver el video.